El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha retado a quien pueda demostrar que ha sido incoherente en su periodo de gobierno. Responde así a quienes le acusan de estar faltando al compromiso que se convirtió en su tarjeta de presentación en las pasadas elecciones municipales, cuando insistió que nunca pactaría con Vox. Vivas ha insistido en que con esta formación de momentos solo hay acuerdos y no pactos. En campaña se dicen muchísimas cosas por parte de todos. Yo lo que quiero decir es que no creo que usted esté en condiciones de poderme a mí tachar de incoherencia hasta ahora. Y si yo creyera que usted está en condiciones de poderme tachar de incoherencia, yo sería el primero que lo reconocería apartándome. Yo no creo que haya sido en absoluto incoherente. Nosotros con Vox aprobamos el calendario laboral de Ceuta, aprobamos inicialmente los presupuestos de la ciudad y creo que ha sido un ejercicio de responsabilidad en ambos casos. Hay quienes ya afirman que habrá cambios en el gobierno y en concreto en las vicepresidencias, facilitándose la entrada de uno de los diputados de Vox en una de ellas. Nosotros empezamos ahora el año. Nosotros tenemos como primer objetivo aprobar los presupuestos porque significa despejar el horizonte de gestión y político y a partir de ahí empezaremos a tomar decisiones que vengan a redundar en una mayor capacidad para responder a las demandas de los ciudadanos, en una mayor capacidad para ejecutar el presupuesto, este primer presupuesto de la legislatura que marca de alguna manera la hoja de ruta de toda la legislatura y tendremos que tener las capacidades políticas adecuadas para poderlo desarrollar. ¿Eso significa que va a haber cambios en el gobierno? No lo sé. ¿Eso significa que va a haber cambios en las vicepresidencias? En la que depende de nosotros, aunque evidentemente las dos están vinculadas. Tampoco lo sé.